Y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me contas tú, y tú, y tú, y tú, solamente tú. Ojos menos siempre llegan, pero llegan a desesperar, me contas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú. Y tú, y tú, y tú, y más de más de tú. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú.